Pámara super bonita, diseño increíble y funcionalidad adictiva son solo algunas de las características que, hoy en día, tienen los celulares. Pámara super bonita, diseño increíble y funcionalidad adictiva son solo algunas de las características que, hoy en día, tienen los celulares. Por esta razón decidió vender uno de sus riñones, sin imaginar los problemas que tendría en el futuro. El joven obtuvo 3.500 dólares, poco más de 66.000 pesos mexicanos, dinero con el que, finalmente, pudo comprar el celular con el que siempre soñó. Ahora, en 2019, Wang pasa sus días postrado en una cama, pues después de la operación su salud se deterioró gravemente. John Mann is disabled and bedbound after selling his kidney on the black market. ¿ wheels by an iphon and ipad bt apps 2.os barra barra t.co barra laxelchiag? stresspit.twitter.com barra ucgdipsicm? Siders blog. Arroba Siders blog. Yanui 9. 2019. Los médicos aseguraron que debido a la extracción del órgano, el joven comenzó a sufrir de insuficiencia renal. Lamentablemente, deberá pasar el resto de sus días conectado a una máquina de diálisis Para comprar el iPhone, Wang buscó en Internet a alguien que quisiera un riñón Cuando finalmente lo vendió, el otro comenzó a fallarle Las personas involucradas en extracción, venta e intermediarios fueron localizadas y sentenciadas a 5 años de prisión Hasta el momento, la familia del chico no ha emitido declaración alguna sobre la venta Solo explicaron que esperan que Dios se apiade de él Con información de TN, Crónica y Bless, anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!